Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les damos la bienvenida a esta emisión central de Teleíslas News. Iniciamos con toda la información importante de nuestro archipiélago. Preocupada se encuentra la ciudadanía frente al aumento considerable de casos COVID-19, indicando su temor frente a un posible cierre parcial de la isla. Debido al alza en los contagios de COVID-19 en la isla y que hoy tienen la unidad de cuidados intensivos para pacientes COVID-19, ocupada en un 50%, la ciudadanía ha indicado su preocupación frente a un posible cierre del departamento. Ante esto, el secretario de Salud precisó que esta decisión depende del Ministerio del Interior y que la ciudadanía estreme sus cuidados para frenar los contagios de coronavirus. Estas son decisiones que hay que consultar con el Ministerio del Interior. Recordemos que tenemos un decreto, aunque suene feo, de reapertura económica biosegura, que todo desde el ente nacional está direccionando esto y el ente nacional es el que hay que consultar todo este tema de cierre. Aquí lo importante es que la comunidad tiene que entender que COVID no se ha ido, está presente ahora más que nunca. Está en un momento crucial, no queremos volver a un cierre. Sabemos que la isla depende netamente del turismo, pero en el momento de que esto supere nuestra capacidad, que no queremos llegar allá, vamos a estar abocados a hacer un cierre parcial o total, dependiendo de cómo estemos en el comportamiento de COVID. El gobierno departamental decisó que actualmente no se cuenta con el porcentaje legal de ocupación UCI para declarar algún tipo de alerta en el archipiélago. Por otro lado, el jefe de la Carta de Salud indicó que algunos ciudadanos no están acudiendo a colocarse su segunda dosis para la inmunización. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a toda la comunidad. Hemos notado una baja afluencia de las personas, a pesar de que se les está agendando para su segunda dosis y tienen su cita para la segunda dosis, no están acudiendo a colocarse la segunda dosis. Es supremamente importante colocarse su segunda dosis y completar su esquema para poder estar totalmente inmunizados para no sufrir las consecuencias de este COVID. Actualmente, 5.552 personas se han vacunado contra el virus y el municipio de Providencia ya alcanzó la inmunidad de rebaño gracias al Plan Nacional de Vacunación. Y durante la visita del ministro del Interior, el día de hoy, se dieron a conocer las iniciativas productivas que se promueven en las islas. El Banco de Proyectos de Comunidades Negras es una de las iniciativas que resalta dentro de los proyectos del Ministerio del Interior, en donde el ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo entrega también una embarcación con dotación para pesca artesanal a la organización socioeconómica Progress, Recovery and Transparency Association, que fue beneficiar al Banco de Proyectos para las Comunidades Negras Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras del Ministerio del Interior. Hacer la entrega también de una embarcación por más de 150 millones de pesos a organizaciones que se dedican a la pesca y seguiremos fomentando esas actividades productivas como parte de los procesos de reactivación económica de la isla. Asimismo, el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, firmó un convenio interinstitucional con el SENA por 2 mil millones de pesos para financiar a través del Fondo Emprender Iniciativas Productivas de Mujeres de San Andrés y Providencia. A través de 2 mil millones de pesos beneficiaremos a las mujeres que presenten proyectos empresariales. Hoy, en ese proyecto que el señor presidente de la República ha puesto, como es lo de promocionar la economía naranja y promocionar el emprendimiento en las comunidades. Con ese convenio que hemos hecho a través del SENA, esperamos no solamente beneficiar a las mujeres, sino generar empresas, generar empleo y sobre todo seguir fomentando la cultura de emprendimiento en el país. Con esta iniciativa, el gobierno nacional espera que se creen 16 nuevas empresas en la isla y se generen 64 empleos formales directos. Cada proyecto de negocio tendrá una financiación de hasta 120 millones de pesos como capital semilla. La convocatoria se encuentra abierta para mujeres emprendedoras de la isla de San Andrés y el municipio de Providencia y Santa Catálica. El capitán de Puerto hizo algunas aclaraciones frente a la llegada de la temporada de huracanes de este año 2021 y dijo que estarán haciendo el monitoreo pertinente para salvaguardar vidas. Luego del comunicado emitido por la Dimar, donde se informó a la comunidad sobre la llegada de 17 tormentas tropicales, 8 huracanes y 4 huracanes de categorías más altas entre la 3 y la 5 para esta temporada de ciclones tropicales de 2021, el capitán de Puerto dio declaraciones adicionales e hizo un llamado a la calma. Si bien el comunicado de la Universidad Estatal de Colorado a Estados Unidos es un documento con carácter técnico, no tiene que generar pánico en la comunidad. El Estado colombiano a través de la Dirección General Marítima tiene instalado todo un sistema meteorológico marino nacional con una red de medición de parámetros escenográficos y de meteorología marina que permite hacer un monitoreo permanente de las costas y mares colombianos. El capitán aseguró que se estará trabajando de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres y el IDEAM para mantener la seguridad y prevenciones pertinentes durante la temporada de huracanes 2021. En conjunto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres y en colaboración con el IDEAM, se emitirán los comunicados respectivos para mitigar el riesgo. El capitán de Puerto declaró que se estará brindando información técnica de soporte para que la Gobernación y la Alcaldía de Providencia puedan tomar medidas preventivas cuando sea necesario. La Cámara Verde de Comercio convoca a los emprendedores de San Andrés, Providencia y San Catalina a fortalecer sus proyectos sostenibles que tengan impacto positivo sobre la sociedad y el ambiente. La fecha límite para participar en esta iniciativa es el próximo 19 de abril a las 8 pm. Los tres emprendimientos finalistas ganarán un programa de mentoría ofrecido por consultores y organizaciones aliadas de la Cámara Verde. Actualmente la Cámara Verde de Comercio está convocando a emprendedores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a que nos envíen sus ideas de negocios verdes para apoyar la reconstrucción de las islas tras el paso de los devastadores huracanes ETA e IOTA. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un video de dos minutos con pitch a info.camaraverde.org contándonos cómo tu negocio verde es un negocio sostenible y cómo puede apoyar en la reconstrucción de las islas. La Cámara Verde de Comercio de Colombia es la primera Cámara Verde en Latinoamérica y es respaldada por la U.S. Green Chamber of Commerce. Ofrece como parte de su programa de mentoría una oportunidad a nuevos emprendedores para que accedan a la información necesaria para crecer su empresa de forma sostenible, ayudando hacia los emprendedores a posicionarse ante posibles consumidores y a definir cómo transformarse digitalmente y además a identificar recursos financieros para apoyar el crecimiento del negocio. Al recibir mentoría, podrán definir más claramente sus prioridades, identificar las acciones que van a potenciar tu crecimiento e implementar las estrategias que van a producir el impacto ambiental y social que buscas en el departamento. Y a esta hora de la noche, conozcamos las noticias del municipio de Providencia y Santa Catalina. En su visita al archipiélago, el ministro del Interior, Daniel Palacios, también estuvo en la isla de World Providencia, visitando los proyectos que están a cargo de su cartera. La construcción de un centro sacudete al parque y la reconstrucción de las estaciones de bomberos y policías, además de dos centros administrativos en el municipio, hacen parte de los proyectos del Ministerio del Interior en World Providencia. Nosotros desde el Ministerio del Interior estamos trabajando con la estación de policía y la estación de bomberos. La estación de policía de Providencia no solamente será reconstruida, sino que será un adecuamiento nuevo para un nuevo alojamiento auditorio, en donde quedará siendo una de las estaciones de policía más modernas del país. El ministro anunció el lanzamiento de una nueva estrategia policial, un proyecto piloto llamado Policía de Turismo Transformacional en el archipiélago. En Providencia tendrán el nuevo uniforme de la policía y además adecuaremos un sistema de vigilancia más moderno, donde la policía tendrá cuatro motos, tendrá una policía más turística, y hemos escogido a San Andrés y a Providencia como uno de los sitios pilotos para esa transformación de la policía nacional. En cuanto a la estación de bomberos, hoy reciben en Providencia el nuevo carro cisterna. La estación de bomberos, que también está siendo reconstruida, tendrá hoy la entrega del nuevo carro cisterna de bomberos para Providencia, que había sido un compromiso de entregarlo en los primeros 100 días de la reconstrucción, y lo estamos entregando en ese lapso de tiempo. Se espera que la entrega del centro sacudente se realice antes del mes de agosto. Con una votación de nueve de los consejeros de la mesa directiva de Coralina, se le recomendó oficialmente a la Armada Nacional desistir totalmente del proyecto de la construcción de la estación de tráfico marítimo en el sector de Walton. Desde temprana a las horas de la mañana, los diferentes miembros de la mesa directiva de Coralina se reunieron en el campamento por la dignidad contigo de la cooperativa de pescadores Fish and Farm, donde presentaron los diferentes conceptos a favor y en contra del proyecto de la estación de tráfico marítimo en Providencia. Durante las horas de la tarde, nueve de los consejeros votaron a favor de la proposición de solicitar a la Armada desistir totalmente del proyecto. Para que el consejo le diera un oficio de recomendación a la Armada Nacional para desistir del proyecto a raíz de la situación social y rechazo por parte de los pescadores artesanales y los raizales a ese proyecto. Gran parte de la decisión se definió en base al concepto de la Secretaría Municipal de Planeación, el cual informó que el proyecto no estaba acorde con el esquema de ordenamiento territorial. El secretario de Planeación de la Alcaldía emitió respetablemente el concepto donde dice que el proyecto no está acorde con el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, si esa calidad fue manifestada en mi ausencia, sí comparto lo que dice Edgar en el sentido de que yo retiro mi proposición porque no hubiera sentido de que nos fuéramos a comisiones y ya la Secretaría de Planeación, que es la entidad competente, para el manejo del ordenamiento territorial, ya dio una posición. Debido a este concepto de parte de la Administración Municipal y el seguimiento administrativo que se le realizaba al concepto ambiental que se había otorgado en el 2016 a la Armada, se decidió recomendar que se desistiera del proyecto. Ocho, dos minutos, seguimos con los acontecimientos culturales del archipiélago. Con el objetivo de exaltar los saberes ancestrales, el Banco de la República llevará a cabo un taller sobre la tradición del catboats. El Banco de la República realiza a través de Google Meet un taller de arte y memoria esculpiendo saberes tradicionales. Este es dirigido a la población infantil y juvenil con adultos acompañantes. Durante el taller se hablará sobre los catboats, veros, escalas que se elaboran tradicionalmente en la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como elemento para el juego infantil. Un taller que se realizará del 12 al 17 de abril a partir de las 2 de la tarde por Google Meet. Esta actividad será orientada por uno de los últimos escultores con que cuenta nuestras islas, Germán Correal, quien tuvo el privilegio de aprender de otros constructores a esculpir y a construir viviendas, embarcaciones en el momento en que esto era muy común. Esculpir madera es una técnica que continúa siendo impartida en otros países como un sabor ancestral y bueno, nosotros tendremos el privilegio de tener un evento que nos permitirá aprender. Durante ese taller los participantes aprenderán a realizar un catboat, por esta razón los participantes deberán contar con piezas de madera, tel impermeable y ganchos perforantes. En subasta se encuentra una obra inspirada en el archipiélago de San Andrés. Esta pieza artística pertenece a la artista plástica radicada en la isla, Aurea Oliveira. La obra Reimaginando el pasado, de la artista plástica Aurea Oliveira, estará participando en la subasta virtual del Museo Nacional. Es de destacar que esta obra fue elegida para ser portada de una reconocida revista cultural. La obra de hacer subasta en el Museo Nacional se titula Reimaginando el pasado, es una serie, y tenemos Reimaginando el pasado en Sun Bay Beach. Son recuerdos de cuando yo llegué aquí a la isla, de manera que este cuadro es un llamado de atención, es un cuadro que es un poco idílico, pero es las recordaciones que tenían los milenios de su calidad de vida, de cómo vivían antes del proceso de turismo. En el otro lado, tocó a la artista Aurea Oliveira, en conjunto con la artista Manuel Bosés, se fueron expuestos en la ciudad de Santa Marta. La obra que está en Santa Marta, hace parte de una convocatoria que hizo el Banco de la República, que se llama Imagen Regional 9, que se hizo, se convocó en el año 2019. Fuimos seleccionados, Bosés en mi persona, estas obras de nosotros están ahora representando el archipiélago, y van a estar ahí en Santa Marta, en el Museo del Oro del Banco de la República, hasta el mes de junio. Los interesados podrán visualizar las obras a través de un recorrido guiado a través del canal de YouTube del Banco de la República Cultural. A esta hora de la noche, seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para mañana 17 de abril, en el área costar del archipiélago, ya lo estará con tormentas dispersas. La temperatura ambiente será de 30 grados centígrados, con viento de dirección noreste, con intensidades de 23 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 77% y probabilidad de precipitaciones del 20%. La temperatura ambiente será de 30%.